Yo no sé qué tendrán esas noches junto al fogón Un sentir, un cantar, palpita en mi corazón Un sentir, un cantar, palpita en mi corazón Yo no soy buen cantor A pedidas y sentonar, pero sí Pero sí locación, no pierdo de guitarrear Pero sí locación, no pierdo de guitarrear Los quebrachales bañaditos de luna están De un querer así estoy No tengo por qué envidiar De un querer así estoy No tengo por qué envidiar Al caer la oración Cuando el sol ya comienza a entrar Yo me voy al fogón con mi chinita matear Yo me voy al fogón con mi chinita matear Siempre voy a bailir a la fiesta del carnaval Y al volver desde allí Silbando suelo llegar Y al volver desde allí Silbando suelo llegar Los quebrachales bañaditos de luna están De un querer así estoy No tengo por qué envidiar De un querer así estoy No tengo por qué envidiar No tengo por qué envidiar